Últimos días, Patricia, para poder adquirir el número de la casa. ¿Quedan algunos todavía? ¿Y hasta cuándo se van a poder adquirir? Buen día, Julio. ¿Cómo estás? Sí, damos la recta final. Ya llegamos a la final. Sí, quedan números, obviamente, todavía para adquirir, como quedan todos los años. Tienen posibilidades hasta la mitad de la semana que viene, que es donde yo debo tener que empezar a cerrar y empezar a recolectar las rifas que quedaron sin vender y hacer todo el recuento y los controles que hacemos anualmente para entregar la documentación a la escribanía. Contado es ahora el pago. ¿Efectivo o efectivo se puede pagar con débito? Sí, hasta ahí. ¿Efectivo o débito? O débito. Podemos cobrar con tarjeta de crédito, no tenemos sistema para cobrar. Contarjeta de crédito, pero con efectivo o con débito se puede hacer. Hasta el martes le decimos a la gente que se va a poder. Sí, 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 seguramente. Por ahí hay algunos días más, pero no quiero largar a decirme si venía, veanme el que viene, porque no sé, veanme el que viene, si me van a dejar. ¿Los números están ya acá en la cámara? ¿Todavía los vendedores tienen números encima? Hay vendedores que ya tienen algunos números todavía, hay otros que ya devolvieron, hay otros que se quedaron sin números y están volviendo a buscar. O sea, hay de todo, pero acá en la cámara encuentran seguro y los vendedores que la gente ya conoce seguramente tienen algún número todavía en su poder. ¿Alguno que por ahí quieren cargar y que pasen a llevarle el número por su casa? Viste que por ahí hay algunos que les interesa saber si hay algún número determinado. Bueno, ¿cuáles son los medios de comunicación? Sí, pueden comunicarse al teléfono fijo de la cámara, el 482-4823-67, que es más fácil. Si no, las redes sociales, Facebook, lo que pasa es que yo como no estoy todo el día sentada en la máquina en estos días, recién los veo tarde o a la tarde. Entonces, por ahí pido disculpas no responder tan rápido, pero bueno, automáticamente yo genero una movida dentro de los vendedores que se acercan. Si me pasan domicilio o un número de teléfono de coordinar, se acercan al vendedor seguramente. Y si no, acá en la cámara, obviamente. Para aquellos que ya adquirieron la rifa y están interesados en saber si pueden pasar a ver la casa, ¿se va a poder pasar en estos próximos días? Sí, allá, viste que cuando están pintando siempre la gente pasa y mira. Por ahí no es el momento más adecuado porque están desordenadas, porque están trabajando. Pero sí, esperemos que el tiempo nos acompañe la semana que viene o la otra. Para poder ir a mostrarla, como hacemos todos los años, sí, sí. Pero lo que quede es que el pintor no los escorre con la brocha, que le manden nomás. No hay problema. Patry, muchas gracias. No, gracias a vos.